La Policía Nacional presentó el informe sobre la persecución y posterior enfrentamiento a balas que se dio en la madrugada del lunes pasado en la vía Circunvalación en Manta, donde un sujeto falleció y tres resultaron heridos. Afortunadamente no tenemos caídos miembros policiales. Se realizó el levantamiento del señor Luis Gonzaga CB, de 32 años de edad, el mismo que presenta tres heridas de arma de fuego, las cuales, en coordinación con un médico legista de nuestro SID de Manta, establece que no son las causas de la muerte. Presenta una herida en la zona escapular derecha, una intercostal derecha y una en el gluto derecho, que no son las causas de la muerte. Ya con el protocolo de autopsia menciona de una fractura en la vértebra cervical, lo cual le produce el fallecimiento a esta persona. Carlos Paredes, jefe de la Dinaseg en la subzona Manaví, señaló que el vehículo en que se trasladaban los cuatro sujetos presentaba un blindaje tipo C, que solo es utilizado para protección de presidentes o de personas al margen de la ley. Se movilizaban en un vehículo de alta gama, una Ford Explorer color gris, que presenta un blindaje tipo 6, que en el estudio o en el análisis respectivo en nuestro distrito no existen vehículos de tales características, los cuales son utilizados por organizaciones o GDOs que se dedican a estar al margen de la ley. Específicamente me refiero a que todos los vehículos de acá no tienen un blindaje tipo 6. El tipo 6 es un blindaje exclusivo para protección de dignatarios en este caso. Santiago Viteri, del Grupo de Intervención y Rescate, sostuvo que después que los sujetos por tres ocasiones efectualan disparos, se procede al uso progresivo de la fuerza y en la persecución se da al accidente del referido vehículo. Proceden a realizar disparos contra la humanidad de los servidores policiales y los vehículos que estábamos realizando la persecución. Es por esta situación que nosotros, y de acuerdo a la normativa legal, realizamos el uso progresivo y legítimo de la fuerza para poder neutralizar la amenaza letal que estábamos siendo objeto los servidores policiales. Esta acción se suscitó durante tres ocasiones durante la persecución ininterrumpida que se estaba realizando. Igualmente, estos sujetos, violentando las seguridades de una urbanización, ingresaron de manera violenta. Cabe recalcar, igualmente, dentro de la urbanización hicieron un giro por las manzanas y salieron inmediatamente. Y dentro de esta urbanización, los sujetos también procedieron a realizar disparos contra los servidores policiales. Igualmente, a 200 metros aproximadamente de esta urbanización, el conductor del vehículo pierde la estabilidad y control del automotor. Este es Malta Banaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa.